Hoy hemos conocido a Pedro, un joven de 20 años que en Jaén ya se le conoce como el buen ladrón. Se le llama así porque entregó de forma anónima a la policía unas cintas con material pedófilo que reconoció haber sustraído de una casa. Por esa entrega se ha detenido y se encuentra en prisión preventiva un presunto pederasta, pero ahora él también se ha entregado a la policía. Pedro dice que se siente orgulloso de lo que hizo porque asegura que ha puesto final a una situación que se intuía en el barrio y contra la que nadie se atrevió. Aunque reconoce que el robo no es el cauce legal. Tantos rumores y tantas cosas, llega un momento en que dices, será verdad, será mentira, pero que como ves tú también cosas que te extrañan, pues eso fue lo que me dio. Pues la verdad que estoy muy orgulloso de mí. Y yo sé que es un delito y todo, yo lo siento por eso, pero solo quería sacar a fin eso, las pruebas para poder meterlo en la cárcel, porque había muchos rumores y al final los rumores son ciertos. Este joven de 20 años es conocido ya en su barrio y en toda la ciudad como el Buen Ladrón. Un robo realizado en la vivienda colindante a la que habita y que tengo a mis espaldas en el pasado mes de diciembre ha permitido a la Policía Nacional detener a un pederasta que actuaba en la capital y que ahora mismo está ya en la cárcel en prisión preventiva. Pedro se enfrenta ahora a un delito de robo con fuerza en las cosas y allanamiento de morada. La policía recomienda otras maneras anónimas de denunciar posibles delitos. Recibimos incluso cartas anónimas que nos van indicando caminos que gracias a esa colaboración ciudadana que la necesitamos para desempeñar nuestra labor, pues lógicamente se investiga. Los vecinos del joven están de su parte y quieren que la justicia sepa valorar su valentía al denunciar a su manera un delito que todos sospechaban que ocurría desde tiempo atrás. Todos somos ladrón, porque todos estamos con él. Gracias a Dios, gracias al ladrón, este sinvergüenza lo han pillado. Si no, gracias al ladrón, este sinvergüenza sigue haciendo daño. Muchísimos niños, como lo estaba haciendo. El abogado de Pedro ha manifestado que se intentará todo para que el joven no pise la cárcel.